Música 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 El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la plaza del bautismo Hasta hoy no lo hice Y a pie de amaneciendo La luz del día no vio Levanta de mañana El día que ya amaneció La luz del día no vio Levanta de mañana La luz del día no vio 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 ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Saban, saban! ¡Jubia! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos, continuamos, ¿cómo hacemos? Qué bonito, qué bonito de la puesta, vamos a seguir disfrutando. Continuamos, son los de niños, claro que sí. Abre compañeros, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya para bailar. Abre compañeros, aleluya, 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 aleluya. Abre compañeros, aleluya, aleluya, aleluya. Abre compañeros, aleluya, 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 aleluya. Abre compañeros, aleluya, 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 aleluya. Abre compañeros, aleluya, 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 aleluya. ¡Rico! ¡Un abrazo! ¡Amaca! ¡Rico! 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 letras de amores hace tiempo no me han beso con alegrías y sin sabores al mirarlo como un día me decía casi no tanto cuando olvidé si no había de lo que hoy es que un viejo amor no se olvida ni se deja es que un viejo amor de nuestra más triste aleja pero nunca dice adiós un viejo amor ha pasado mucho tiempo volví a ver más que en mis ojos de mi la luz de sección volví a ver qué síguelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!